Dentro del programa de la simulación paterna traemos a los bebés, en cierta forma, los bebés normal, los que se programan y se llevan los muchachos a su casa, que esos bebés les van a pedir de comer, les va a pedir todo lo que tienen y demanda un bebé de verdad, pero dentro de ese programa también tenemos los bebés patológicos, son dos bebés, esos nada más los enseñamos a los muchachos para que crean conciencia precisamente de lo que es la responsabilidad de un bebé y más que nada, porque muchas de las veces estas jovencitas quieren seguir su vida normal, si toman, quieren seguir tomando, si quieren seguir fumando, entonces estos bebés les crean conciencia porque les traemos cómo puede salir el bebé, los rasgos físicos y también cómo presenta él dentro de la problemática que tienen muy pocas posibilidades de vivir, si siguen tomando, estos bebés traen la patología del alcoholismo y de la drogadicción, cómo pueden ser los bebés físicamente y cómo pueden nacer y claro, con pocas posibilidades de vivir.